Hola amigos, miércoles, miércoles 14 de octubre, si no me equivoco Creo que ya van a ser 6 de la tarde Aquí con mi niño en su coche de bebé Prefiero sacarla aquí para caminar un rato porque Si no me canso, porque este niño anda corriendo las carreras, se me escapa Y como ustedes ven, aquí hay la pista, los carros Y quería ver justamente los árboles, como van cambiando de color Y tantas hojas que ya han caído aquí Y cuando vengo caminando con mi hijito No puedo disfrutar de los colores Como les digo, porque el niño anda muy rápido las carreras Así que vamos a ver que encontramos por aquí Este es el edificio donde nosotros vivimos, es bastante grande Aquí en este edificio, en el sótano está la iglesia Es como una librería Este edificio tiene su correo Tiene todo aquí en esta área Más adelante es por donde entra en la oficina Es muy grande Y muy seguro Donde nosotros vivimos, gracias a Dios Es muy tranquilo Como ustedes verán Y acompañen en este recorrido Vamos a ver Hasta donde caminamos por ahí Les voy a llevar por el área Más o menos para que conozcan Porque me han estado preguntando y diciendo Donde es Que vivo Así que amigos Espero que les veste este recorrido Y por aquí El área donde entramos Por ahí La oficina del correo Es por aquí Pero nosotros bajamos De largo Aquí voy con mi príncipe Con mi principito Me gusta este paseo Con tal que no se me duerma No hago más Porque me han hecho siesta Así que Vamos queridos amigos También les quería comentar Lo del manejo Se ha estado postergando Por muchas cosas Ustedes saben En esta ciudad Es bien complicado Hacer lo que uno desea Y con la fecha Que uno quiere hacer Porque no tengo con quien Dejar a mi niño Le dije a mi esposo Que por favor Pida permiso mejor En su trabajo Y que el día viernes Falte a trabajar Para poder ir a dar Mi examen de manejo El teórico Luego de pasar el teórico Recién viene Lo que es en el Prácticos que te hacen Dar la vuelta en el carro Este Con el policía Así que queridos amigos Solamente está ya Listo en el cabello Que se tiene un seguro Suciado Cielos Ese carro Que quiere ir En zig zag Parece que está borracho Wow Estaba loco A veces uno piensa Amigos Que Por el uno Por el hecho Que uno maneja bien No vamos a tener accidentes Pero acabo de ver Un carro Que sigue en zig zag Parece que está borracho Y uno a veces diciendo Ay con miedo De manejar Respetando las reglas Para que otro Corrante venga Y te choque Bueno queridos amigos Mejor no No hago hígado Con gente Y no A gente loca Que En la calle Mejor disfrutemos La tarde Y los arbolitos Las hojas Que se van cayendo Ay Me encanta Vamos a ver Más abajo Que hay Así como les voy Diciendo amigos Aquí ando Toda Toda Chimodotrofia Moñuda Llevándoles Un rato De paseo Queridos amigos Bueno No me van a estar Mirando Ni todo el tiempo Así que voy a ponchar La cámara Para hacer Para saludarlos Espero que estén bien Y ahí nos vamos Bueno amigos Miren Todas las hojas Ya El piso Este es un colegio Que está cerca Del área Donde vivimos Antes estaba allí Ahora está todo Siguiente Está a unos pasos La verdad No sé Qué tal será Pero hay un colegio Muy grande Y cerca De nuestra área Esta parte Esta parte me gusta Porque los árboles Los colores Me encanta Y aprovechando Disfrutar Disfrutar Caminar Tranquila Porque ahí va Bien amarradito Mi hijo Y no corre Ningún peligro Y de pasada Yo aquí Grabando ¿Ves? Este es un colegio Como una casona Inmenza Inmenza Material noble Como le decimos Nosotros De ladrillo Ya que aquí En este país Es súper carísimo Lo que es Hacer casas así Siempre se ve Nomás a madera Porque Es más barato Así vamos Amigos Era para venir Más temprano Con la puesta De sol Ya no se ve Muy claro Que digamos Pero igual Vamos Que vamos Ahorita Ven este color Queridos amigos Como medio Linda Rojo Era para venir Más temprano Como digo Y con el sol Se ve bien bonito Ahorita No se aprecia mucho Los tonos amarillos Eso me encanta Y funciona Queridos amigos Ven como son Estos árboles Muy bonitos Así Todo como Así Aquí le dije A mi esposo Para venir Para hacer Las sesiones De fotos Hasta adelante Dice Según Él quiere bajar Más Las libras Para que salga Mejor En las fotos Este es Mi vecindario Queridos amigos Mi vecindario Y a mi niño Se quiere dormir Parece que tiene sueño Le tuvo que mojar La carita Que no hizo siesta Amigos Si hace siesta No se me duerme Hasta las 11 12 de la noche Miren ese edificio Que está por allá Esa es la cárcel Parece bonito Pero Dice que los cuartitos Son bien pequeñitos Solo Solo entra El cuerpo De la persona Nada más Esa es la casa Estamos cerca De la casa Queridos amigos Así es Estamos En el área Donde Donde vivo Por aquí Con Leita Kansas Les quería hacer Conocer Un poquito Por donde Más o menos Donde Mejor dicho Donde vivo Es una ciudad Pequeña Este estado No es tan grande Que digamos Pero me gusta Que es muy tranquilo Ya tiene su placita Que no le puedo Traer siempre Hablando Pero Como les digo Mi hijito Empieza a correr Y es peligroso Porque aquí está La pista central Así que no le puedo Dejar Que digamos Suelto A menos que tenga Una soga Ahí O una cadena Así como Usan la mayoría A los perritos Así en este país Para mayor seguridad Miren que bonito Así es Queridos amigos Es esta La placita Donde he venido Con el Dani Aquí está Mi Dani Mi Dani Con el globo Ahí Para que no se me duerma Tiene carita De sueño Ya llegando Lo voy a bañar Cenar Y a la camita Es que los niños Se relajan En el coche Por eso no me conviene A veces traerla En coche Pero bueno Listo mi amor Sigamos caminando Esta es una pileta Pero como ya Ahorita ya no está El verano Ni el verano Esto lo activan Y es bien bonito La pileta de agua Pero ahorita Como ya Se fue el verano Lo han cancelado Ya no se aprecia Bonito La-la-la-la-la-la ¿New Sena? ¿One willäng-o? Sí O Actual Que siente O Actual Tiene Hay Amén if Y por aquí para salir, vamos a tener que meternos por el paso y aquí todo está en escalera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene mucha ayuda social, tiene bastante despensa, lo que si no quieren gastar y necesitan ahorrarse en lo que es comprar productos para la cocina, ahí se encuentran muchos queridos amigos en esa área. Y este otro después de la iglesia es un banco muy grande y se ve muy bonito que también tenemos cerca de la casa, como pueden apreciar por ahí. ¡Suscríbete al canal! En los focos que están por ahí, en todos lados, aquí hay cámaras. Así que aquí no, no puedes hacer trampa a la ley. Cuando vas a tener que cruzar, tienes que apretar un botón ahí para poder cruzar. Por ejemplo, ahorita está ahí un muñequito amarillo que está ahí al frente, verde. Eso significa que puedo cruzar sin ningún peligro. Cuando ese muñequito, cuando ese muñequito de ahí está de rojo, es que no, no puedo. Y ahí en los postes, en cada esquina, hay unos botones que tenemos que apretarlos para con seguridad cruzarlos y los carros pueden respetar. Así es, queridos amigos, si yo, por A o B, no he apretado esos botones, estoy infringiendo y la multa es para mí. Esta es la tropicana de nuestros queridos amigos mexicanos. Se llena mucho ahí. Vienen ricos helados. ¿Qué, hijito? ¿Qué, mi amor? ¿Qué aquí miras? ¿Quieres comer en la tropicana? Hay en la tropicana, hay muchos lugares por aquí. Y también querías amigo. Está esa farmacia que le decida. Súper cerca. Puedo encontrar un poco de todo aquí, si se me antoja, como les dije, aquí en la tropicana. ¿Vas a dormir, tijito? ¿Una fotito, mi amor? ¿Quieres ir a tomar a la tropicana? ¿Quieres heladito? Son las seis del área. Es el área, es el área, es el área donde vivo. Mi niño también conoce su área. Ya conoce su casa. Ahí en estos edificios. Por fin llegamos. Bueno amigos, si les gustaría que cuente mi historia, cómo llegué a los Estados Unidos, me gustaría que me dejen sus comentarios, sus preguntas. Y de acuerdo a eso, voy a contar un story time. Bueno amigos, nos estamos viendo. Bye, bye. ¿Qué dices, Yama? ¿Quieren jugar todavía o ya no? Y me dicen también si quieren que les cuente yo sola o con mi esposo para ver si mi esposo puede aguardar un tiempito para contarles nuestra historia de amor por estos solares. ¿Listo, mi hijo? ¿Listo, mi hijo? Llegamos. ¡Hola, baby! Están callados. ¡Hola, baby!